Con la presencia de su proyecto Jovero Verde en vinculación con Teatro Los Elementos, el artista Nelson Domínguez promueve el trabajo con este grupo Cienfueguero. Yo he traído la carpeta que yo tengo en mi galería del Jovero, una carpeta que tiene obras gráficas más un grupo de obras montadas. Yo considero que es importante que el arte y el turismo juegan un papel importante y ya de eso se ha hablado mucho en la UNIAC, el Ministro de Cultura, la importancia de colocar los artistas en los ambientes de hoteles, pero colocar las obras de mayor calidad, o sea que es importante que también las personas que tienen que ver con eso vean que existe una potencialidad para trabajar. Hay artistas en Cienfuegos de mucha calidad, honestamente, y bueno, la ha habido siempre y yo con mucha nostalgia siento la necesidad de poner en primer plano la obra de algunos artistas que desaparecieron físicamente y creo que permanecen en el recuerdo de la cultura como es Mateo Torrientes, Benjamín Duarte, Leopoldo Suárez. Yo considero que es importante realzar para el beneficio de la cultura de Cienfuegos esos nombres. De esta forma la Galería Rural del Guamuaya se convierte en destino desde el centro sur de Cuba. Alien Armas Enríquez, Notisur.